Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a este canal. Esta semana vamos a comenzar con vídeos relacionados con correctores. Son correctores que yo utilizo prácticamente a diario. Y bueno, vamos a diferenciar entre uno y otro. Os voy a hablar sobre el Liquid Camouflage de Catrice y el Fit Me de Maybelline. Así que nada, si queréis saber cositas sobre estos dos correctores, cómo funcionan, los tonos que hay, precios, dónde podéis adquirirlo, etc. Pues quedaros a ver este vídeo. Para comenzar, os tengo que contar dónde podéis comprar estos dos correctores. Lo podéis encontrar donde haya Catrice y Maybelline, ¿vale? Sea la tienda que sea. Podéis encontrarlo en su página web. Podéis encontrarlo en Maquillalia, Belletica y otras, Primor. Y en tiendas físicas de Primor. En cualquier tienda online que vendan Catrice y Maybelline los vais a poder encontrar. El de Maybelline sale a unos 5 euros, 4,99, ¿vale? Y el de Catrice sale a 4, 3,99, ¿vale? Los ambos son muy parecidos. De hecho, decían que eran prácticamente lo mismo. Solo que este es menos hidratante que el Fit Me. Este es más mate que el Fit Me. El Fit Me es un corrector bastante más hidratante. Eso para mi opinión, ¿vale? Considero que es un poco más hidratante. Por lo que a mí personalmente me gusta más que el Liquid Camouflage. Este yo lo recomendaría más para pieles grasas o mixtas. Porque a mí personalmente me reseca mucho la zona de la ojera. Yo ambos lo utilizo igual. Lo utilizo para corregir ojeras, para corregir granitos, para iluminar tanto la zona de la ojera como el centro del rostro. Y me van bien. Solo que el Liquid Camouflage me reseca un poquito más que el Fit Me. Son correctores que cubren bastante bien. El Fit Me es más ligerito que el Camouflage. El Camouflage, para mi opinión, es un poquito más pesado. Pero a mí personalmente me gusta cuando a lo mejor tengo la piel un poquito más grasa. Como podéis ver, está casi terminado. Porque, bueno, es que lo tengo ya listo. Tengo que reponerlo. Mi tono es el 005 Light Natural. Y en el Fit Me tengo el 15. ¿Vale? El Fit Me solo podéis encontrar dos colores, dos tonos en este caso. El 15 y otro que es un pelín más oscuro. Y en el Camouflage podéis encontrar tres tonos. Yo tengo el más clarito. Está el 005, el 010 y el 020. Perdón. Yo me debería de haber cogido el 010. Pero en este, cuando fui a por este, no quedaba en Primor. Entonces me cogí el más clarito. Pero mi tono real es el 010. Porque este me queda demasiado blanquecino. Son tonos con subtonos... Este, por ejemplo, es con subtonos beige. Y el Fit Me lo mismo. A mí la verdad que me quedan geniales. Este ya os digo que me queda un poquito más claro que el Fit Me. Os voy a leer la definición de cada uno. Para comentar algunas cosillas. Vamos a empezar por el Fit Me, ¿vale? Como he dicho, cuesta 4,99. Hay dos tonos. Y nos dice que es un corrector low cost. Que corrige imperfecciones, ojeras e ilumina el rostro. Este corrector de Maybelline tiene una base transparente. Para poder así adaptarse a tu tono de piel. Y conseguir un acabado natural. Bueno, lo podemos utilizar... Ya os digo, las imperfecciones que tengamos en los granitos para iluminar el rostro. Y como dice aquí, tiene una base transparente, digamos, ¿no? Que es lo que hace que se adapte a nuestro tono de piel. Es muy ligerito y se distribuye súper bien. También, en cuanto al Liquid Camouflage, es un corrector para ojeras, manchas, rojeces. El corrector líquido Camouflage Decatriz tiene la cobertura y el cuidado óptimos. Es waterproof, que se me ha pasado comentarlo. Es waterproof, por lo que es resistente al agua. Y de larga duración. Es un corrector de alta cobertura fácil de usar con su práctico aplicador. A ver... Como decía, es resistente al agua. Tiene 5 mililitros, ¿vale? Y el Fit Me contiene, creo que son 6,7 o algo así. La cobertura del Liquid Camouflage es bastante más alta que la del Fit Me. El Fit Me se queda un pelín... Si necesitáis demasiada cobertura, porque tengáis manchitas, paños, etc. No lo va a cubrir. Porque ya os digo, es bastante más ligero que el Camouflage. Por lo que a mí me gusta bastante más, ya que yo, mi ojera, pues no es muy marcada. Entonces no necesito gran cantidad de cobertura. Entonces, yo, en resumidas cuentas, y ya para terminar, me quedo con el Fit Me. Para mí, que tengo la piel seca, que no necesito demasiada cobertura, me quedo con el Fit Me. Porque es un corrector que me hidrata la zona, me cubre lo justo y necesario, no me siento la zona pesada. Además, creo que está súper bien para lo que es, para el tarrito que contiene. Y, bueno, por 5 euros, un corrector de esta categoría, pues está genial. Este, por supuesto, no digo que sea malo, porque es todo lo contrario, cubre mogollón. Así que, si sois chicas de tener la ojera marcada o que necesitéis más cobertura que yo, por ejemplo, porque tengáis manchita o porque queráis cubrir más, pues os recomiendo muchísimo el Liquid Camouflage, porque os va a ir genial. Y, sobre todo, también si tenéis la piel mixta a grasa, porque ya os digo que yo tengo que hidratar muchísimo la zona, porque me marca un montón la textura de la zona. Así que, nada, esta ha sido mi reseña comparativa de estos dos productos, que espero que os haya gustado. Y, nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Si te gusta este tipo de vídeos, espero que me regales un like y que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y bienvenidos a todos aquellos que os recién suscribí. Un besote. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.